Hola, bienvenidos a mi canal, soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya A Weekend Hoy voy a hacer un breve vídeo sobre las noticias del mantenimiento del servidor de mañana Va a ser muy corto, pero bueno, ya os adelanto, como ya muchos sabrán, así a modo de super resumen La armadura renacía de Doco, así que ahora analizamos todo un poco más con detenimiento Ponte cómodo que empezamos Bueno, vamos a empezar primero con las noticias, porque ahí nos han contado un poco las noticias Que va a haber con las novedades del juego de esta semana Y luego, como nos tienen acostumbrados últimamente GT Arcade, una especie de preguntas y respuestas Que nos dejan más dudas que resolvernos preguntas, la verdad Así que vamos a empezar con la primera noticia Sigue la convocatoria de la diosa Atena SS, hasta el día 5 de mayo Dicen que no va a volver al pool de convocatoria Así que si no la sacamos ahora, habrá que esperar hasta la próxima Que no sabemos cuándo será, pero podemos prever que sea seguramente para agosto o septiembre Calculo yo, pero vamos, ni idea Luego, lo más importante y lo que más nos interesa, sale la armadura renacida de 4 personajes Esta semana vienen 4, por un lado viene Doco Por otro lado viene Iki de Fenis, el Iki normal, el Iki de dólar o Iki de euro, que llaman algunos Nachi y Yabu Ok, así que vamos a ver un poco, les voy a explicar un poco lo que hacen las armaduras renacidas Por un lado la armadura de Doco se centra en esta, en la de los 100 dragones Que lo que hace su armadura renacida sería que si... Ahora dice que lanza 4 dragones azules, cada dragón inflige un porcentaje de daño físico a un enemigo Doco obtiene un espíritu de tigre, hasta 4 espíritus puede alcanzar cada vez que usa el arma Al lanzar los 100 dragones, todos los espíritus de tigre se transformarán en cantidad correspondiente a dragones azules Al alcanzar al objetivo del tigre máximo, los 8 dragones azules se centrarán en atacar al objetivo principal Es una especie de teca diaria, pero ya sabemos que podemos seleccionar un objetivo principal Ok, vale, los dragones azules que nos hayan atacado en el momento de la muerte del objetivo principal Atacarán a objetivos aleatorios Quiere decir que si el objetivo principal muere, el resto de dragones va a atacar a otros Vale, pues la armadura renacida lo que nos va a hacer es que en caso de que el objetivo no muera Vale, si nosotros lanzamos los 100 dragones y el objetivo no muere, va a lanzar otro ataque de 100 dragones A todos los enemigos a la vez O sea, sería como hacer dos ataques Así que es una renacida bastante poderosa Que la verdad que en la versión china vuelve a meter a Doko en el meta De hecho se colocan unas posiciones bastante buenas Así que creo que para los que tienen un poco trabajada a Doko y le tienen subido Les va a venir a las mil maravillas Bien Vale, la armadura de Iki de Fenis Renacida sería este Vale, la habilidad que renace Sería la de brasas Vale, ahora dice que Iki de Fenis tiene la probabilidad de un porcentaje de Dejar cenizas al morir Las cenizas reciben un 10% de salud de Iki de Fenis Iki revive de las cenizas en la siguiente ronda con un 30% de salud Solo puede revivir una sola vez Vale, pues en el caso de la armadura renacida Vale Renace Hasta dos veces En vez de solo renacer una vez por batalla Puede renacer hasta dos veces Y renacería con un 80% de su vida En vez de con un 10 Vale, renacería con un 80% Y si llega a su turno Cuando llega a su turno En la siguiente ronda En vez de coger el 30% Ganaría el 100% de salud Vale Así que digamos que lo que hace Es cuando puede revivir dos veces Iki de Fenis Y al revivir Revive con muchísima más vida De lo que le hacía antes Si ya era un personaje bastante poderoso Si le tenía Si la gente le tenía bastante maxiado Ahora puede hacer que sea bastante mejor Pero bueno No es algo que determine para el meta Porque de hecho es un personaje Que no mucha gente le utiliza Pero os puedo decir que es muy potente Al que le tenga muy subido de nivel Vale Vamos a seguir con otra de las armaduras renacidas Con la de Yabud Unicornio Vale La armadura La habilidad que renace Digamos que sería Golpe de Unicornio Vale Ahora dice que infringe un 80% Bueno Un porcentaje de daño físico A todos los enemigos Y lanza al instante Un galope de Unicornio De coste 0 Que puede activarse repetidamente Si muere la unidad Quiere decir que cuando atacas con Con esta habilidad Si matas al objetivo Se activa repetidamente Vale Entonces Le afecta a las habilidades pasivas Ok Vale Inflige un daño adicional A las unidades que estén por debajo del 40% La habilidad renacida Lo que hace Es que inflige un porcentaje de daño cósmico Que sería el mismo Pero si la unidad muere Lanzaría Golpe de Unicornio otra vez Con un incremento de daño De un 15% Y puede ser Se puede aplicar Un aumento de porcentaje sobre otro Quiere decir que si matamos a un enemigo Vuelve a lanzar el golpe Con un 15% más de daño Si matas a otro enemigo Sube otro 15% más de daño Y así sucesivamente Vale Y sigue haciendo también Un daño adicional A unidades por debajo De un 40% de salud No es un personaje Que usese mucho Pero bueno La verdad es que Si tenemos ocasión De renacerle Pues bueno Tampoco está de más Pero no creo que a muchos Nos interese subir A nivel 80 para ello Ahí lo dejo Y por último La armadura renacida De Nachi ¿Dónde estás Nachi? De lobo Aquí estás Vale La habilidad que renace Sería Esta última Vale Inflinge Un 120% de daño físico Ahora de manera normal Infligiría un 120% de daño físico A una unidad enemiga E invocada Vale Y concentración de manada de lobo Sobre todas las unidades aliadas Si la unidad a la que atacas Muere Vale Pues ahora Lo que haría La unidad renacida Sería que si la unidad muere El coste de la habilidad Sería cero En vez de costar los puntos de elegial El coste de la habilidad Sería cero Así que bueno Tampoco parece a priori Muy interesante Y perfecto Hasta ahí El tema de armaduras renacidas Ok Como hemos dicho antes La armadura renacida de Doko De Iki de Fenis Iki de dólar O Iki de euro El que se compra en la tienda La armadura renacida de Yabu Y la de Nachi Vale Como punto número 3 Ok Dice que Se van a desbloquear Las pruebas de Atenas Desde el nivel 101 Hasta el nivel 105 Quiere decir que Aquí Se desbloquearían las pruebas Si eran bastante complejas Pues será bastante más complicado Así que Se desbloquearían Del piso 101 Al 105 Así que bueno Para el que esté En el puesto 100 Pues bienvenido Para él Y por Punto número 4 Nuevo contenido Cajas limitadas De Doko Y nuevos paquetes De armadura O sea Quiere decir que Aquí En la tienda En paquetes Se podrán comprar Cajas limitadas Para renacer La armadura de Doko Así que bueno Pues todo es pasar por caja Ya lo sabemos Como siempre Ok Vale Vuelve el evento De Cosmo De doble atributo Como os acordaréis Algunos Era el evento Que me parece Que se usa Esta piedra De reencarnación Me parece Que se usaba Seleccionas un Cosmo Y puede dar Un doble atributo En el cual Tú seleccionabas Por ejemplo Que querías un doble atributo De ataque físico O lo que cogíamos todos Doble atributo De velocidad Y salía Lo que le salía Al juego de las narices Por lo general Usabas el Cosmo Rosario Pedías doble atributo De ataque cósmico Velocidad Y te metía Ataque físico Vamos Era el triunfo Padre Con lo cual Tampoco es algo Que nos interese mucho Os digo Encarecidamente Que no merece la pena Que gastéis Un duro Ni un euro Ni un céntimo Nada En comprar estas piezas Estas piedras Para intentar conseguir Un doble atributo decente No merece la pena Es un sacacuartos Literal Así que ahí Mi recomendación Para hoy Vale Luego cada uno Podéis hacer lo que queráis Nada Comentan en las notas De la actualización Que vuelve el gatito De la fortuna El lunes Así que Muchos les reventaremos Lo que nos queden De gemas Para terminar De sacar a Tena Yo particularmente Todavía no la he sacado Yo va 40 diarias Un puñetero desastre Y por último Y por último Se despierta la cuarta zona Del evento Del cazador de botines Nada Quedarían dos Entonces Se despierta La cuarta zona Que sería esta Y poco más Y poco más Vale Así que ahora Voy a pasar Al turno De preguntas Y respuestas Vale A ver si soy capaz De dar respuestas A todo Vale Por un lado Nos dice La pregunta número 1 ¿Cuándo aumentará El nivel de la cuenta corriente? Bueno Quiere decir Que cuando aumentará El nivel de cuenta Del personaje Yo ahora estoy En el nivel 51 Quiere decir Que cuando aumentará Porque por ejemplo En China Han subido hasta el nivel 70 Y por lo que responden aquí En la actualidad Los jugadores activos De juego Están distribuidos Principalmente Entre los niveles 40 y 50 Seguiremos observando El nivel de los jugadores En todos los servidores Y consideramos Aumentar el límite En un futuro Bueno Es bastante obvio Que en un futuro A medida que la gente Vaya llegando al límite máximo Lo vayan a aumentar Es bastante de sentido común Vaya Vale Pregunta número 2 ¿Podemos obtener fragmentos De garantía Por cada 10 empates? Respuesta El diseño original De tienda de estrellas Y piezas de estrellas Es proporcionar Recompensas garantizadas Dado que la esencia De 10 dibuja Para proporcionar Una forma más conveniente De dibujar Varios veces No estamos Considerando ningún cambio Actualmente Vale Yo lo que quiero entender De esta pregunta Sería que si nos pueden Garantizar Un fragmento De personaje Que estamos lanzando En el banner De la semana Cada tirada de 10 Porque a veces Que tiramos Hacemos una tirada de 10 Y no nos sale Ningún fragmento Entonces Se pregunta Si pueden garantizar eso Y ellos Bueno Ellos así De manera breve Diré la respuesta Es que No No van a garantizar eso Ellos consideran Que ya hay bastante Recompensa Con La Con la tienda De estrellas Con esta Con la que se canjea Con las piedras azules ¿Vale? Y consideran Que es bastante recompensa Esa como para meter Un fragmento A mayores Vamos Que no sé No creo que se hagan Mucho daño A modo de resumen Y os recomiendo A todos Que todo el dinero Que tengáis Le gastéis siempre En fragmentos De toma azul No compréis personajes Porque no merecen la pena Los personajes Acaban saliendo Pero es más valioso Los fragmentos De libro azul Que el personaje Que compréis ¿Vale? Os recomiendo eso Vale Seguimos con la Con la siguiente Pregunta Eliminarán o ajustarán El premio de participación De la legión de asalto Ahora necesitamos Mil puntos Para reclamar recompensa Respuesta Actualmente No estamos considerando Hacer cambios En el asalto de legión Debe ser que preguntan Que si va a haber Algún cambio relativo En el asalto de legión Y la respuesta es que no Van a dejarlo Tal cual está Vale Pregunta Número 4 El modo de asalto de legión Es relativamente aburrido Espero ver más interesante El juego de legión O volver a la guerra de legiones Vamos Hay gente que se queja Que el asalto de legión Es aburrido Y que si se plantea Volver a la guerra de legiones La respuesta que nos dan Es que el asalto de legión Fue diseñado Para ofrecer mejores recompensas Que la guerra de legiones Que en un futuro Van a realizar una encuesta A ver si se regresa A la guerra de legión O se continúa Con el Con el asalto de legión A mi particularmente Me gusta más El asalto de legión Que la guerra Porque aporta Un evento Que es un poco más semanal Y la verdad es que A los comandantes Nos exprime un poco más El cerebro A la hora de poner Las habilidades a los goles Así que particularmente Me parece más entretenido Que la guerra Pero bueno Ahí lo dejo Pregunta número 5 Por favor Arregle los logros del santuario El logro actual Requiere que los jugadores Usen O no usen santos específicos Para completar el desafío Y los jugadores Que ya han terminado el desafío No pueden completar el logro Y respuesta Vamos a arreglar esto En la actualización De seguimiento Por favor Estén atentos Para actualizar los anuncios La verdad es que no sé A qué se refiere esta pregunta Si tiene alguna relación Con el pabellón del tesoro Porque la verdad es que Me tiene un poco en duda No sé No sabría dar una respuesta O una explicación A esa pregunta Porque no tengo ni idea Vale Y luego como último Que ya muchos tenemos ganas Es que cuando se va a lanzar La dificultad de La dificultad Gran maestro De espacio astral Y nos comentan Que va a ser liberada A lo largo del mes de mayo Así que nada Esperamos que la liberen pronto Porque para el octavo sentido Es el mayor logro Que tenemos De obtener piezas Para despertar El octavo sentido Sería esto Entonces bueno Pues habrá que tener Un poco de paciencia A ver si no tarda mucho Pero vamos Intuyo que va a ser Un evento Sumamente complicado Así que Nada más que añadir Eso es todo A mi entender Han faltado Alguna cosilla Que puedan haber comentado Porque por ejemplo No han comentado Cuál va a ser El skin Del pase de temporada De este mes Lo puedan haber comentado No han dicho nada Y tenemos dudas De cuál sería Yo tengo ganas de verle Así que Nada Pues poco más que decir Esperemos que A lo largo de la semana Podamos sacar todos Atenas S Yo recomiendo Que los que andan Sobre 250 O 300 gemas A partir del miércoles No tiren más gemas De invocación Y que se guarden Para el gato Del lunes Recomiendo Porque igual No sale más a cuenta La recompensa Del gato Y el lunes Reventar A invocar Pero bueno Yo ahí lo dejo Pues nada Muchas gracias Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros a mi canal Un saludo The Terror Begins Again Lo dejo Recomiendo Lo dejo Lo dejo Gracias.